Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así Creés que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Me gusta favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, y al lego me tiene cerquita Creés que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Oh, no 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 no, no 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 El signito de partir, es para ti, es para ti, es y que voy a Y te aviso de la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Es salir para ti, es para ti Así que bye bye, bye bye, bye bye, bye Es salir para ti, es para ti, así que bye Dorme en la Argentina Dorme en la Argentina Sofía Dorme en la Argentina Dorme en la Argentina Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas si le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones 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 Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video